Integral por partes, integral de logaritmo neperiano de x diferencial de x ¿Y yo? Pues no me acaba de explicar que hay que tener dos funciones aquí, para que me pone una nada más ¿Qué hago? Muy fácil U logaritmo neperiano de x y 1 Aquí hay un 1, ¿no? Yo lo veo La derivada de u es 1 partido x y la integral de v de diferencial de v es x La integral de 1 es x Y entonces me queda u por v, que sería logaritmo neperiano de x por x Ojo, cuidado, que esto no es x cuadrado Menos la integral de v, que es x por diferencial de u, que es 1 partido x Y el truco de esta integral Es que me queda integral de 1 Que es x Y puedes sacar factor común x y queda x por logaritmo neperiano de x menos 1 ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? Más c, pero más c no me da la gana ponerlo, oye Más c, pero más cifra